Un fuerte choque ocurrido durante los primeros minutos de este martes sobre la carretera de Chapala justo en el ingreso principal a la colonia Las Juntas de Tlaquepaque dejó como saldo una pareja lesionada, mismos que sorpresivamente no requirieron ser llevados hasta un hospital. Los tripulantes de un auto compacto acabaron atravesando un muro sobre la calle Emiliano Zapata ubicado al borde de esta carretera Chapala, mismo que tenía la función de dar la bienvenida a la colonia Las Juntas. El auto derribó casi por completo la barra destruyendo no solo el muro de contención, sino también prácticamente toda la parte frontal de la unidad. Sobre los hechos, de manera preliminar la pareja refirió que el conductor de un camión del transporte público de la ruta 178 los impactó proyectándolos hacia la barra. El operador de la unidad involucrada permaneció en el lugar y fue gracias al sistema de videovigilancia con el que cuenta el vehículo de pasajeros que se pudo determinar que fueron los ocupantes del vehículo particular quienes le cortaron intempestivamente la circulación al camión, lo que provocó que éste los impactara por la parte trasera. Paramédicos de Cruz Verde atendieron en el lugar a un hombre y una mujer de aproximadamente 30 años, quienes tras ser valorados por los galenos indicaron que presentaban algunas contusiones. Sin embargo, éstos decidieron esperar a su aseguradora para atenderse posteriormente en un hospital privado. Elementos de la policía vial acudieron de inmediato a la escena, esto para hacer el acordonamiento correspondiente y comenzar a realizar los peritajes, para así conocer quién deberá pagar por los múltiples destrozos y cuantiosos daños materiales. Reporto para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna